Me voy para olvidar, le quiero mucho y él, él también me quede. Morrecita me voy, hasta la capital, o servirá el patrón que me mandó a llamar ante ayer. Yo le quise traer, dijo que no. Que si había de llorar, ¿pa' que volver? Morrecita me voy, hasta la capital, o servirá el patrón que me mandó a llamar ante ayer. Ay, ay, ay. Yo le quise traer, dijo que no. De si había de llorar, ¿pa' que volver? Morrecita me voy, hasta la capital, o servirá el patrón que me mandó a llamar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!